Enemigo del amor Yo que te demostré todo lo que sentía por ti, por encima de todo Pero ahora lo único que tengo que decirte es que Tú me desilusionaste, tú me engañaste, jugaste con mi corazón No vuelvo a perdonarte, tú te pasaste y me pegaste lo cuerno Ahora te voy a dedicar toda la letra de mi cuaderno Dime que no, dime que no hubo una traición Padeciste es habladora mil veces, mi corazón aunque me duela Sé que yo voy a sufrir, pero no pienso derramar una sola lágrima por ti Un día pasó, no pasa nada, ya nada más será igual Cupido un día me preguntó, después te inspiró, soy enemigo del amor Oh, enemigo del amor Oh, enemigo del amor Quizás tú no entiendas lo que pasaba por mi mente No sonreía, no comía, no hablaba con la gente Tú me tenías loco, de verdad estaba oficiado Te fuiste y me dejaste como un perro abandonado Siente lo que yo he sentido durante mucho tiempo Tratando de sacarme este maldito sufrimiento Me da lo mismo, ya nunca estoy contento Pero me alegra saber que te estás muriendo por dentro Enemigo del amor como enemigo de la suerte Porque mi mala suerte fue mi vida tenerte Pues es culpa del destino, ya lo ves, no es coincidencia Y lo que me quille es que me duele tu ausencia Pero el loco fui yo y que en verdad me lo busqué Y por querer tener una Barbie el corazón me destroce Y es que en verdad no fui tu Ken Yo lo que fui un princeso, el que se enamora pierde Quien lo dijo sabe de eso Un día pasó y no pasa más Ya nada más será igual Cupido un día me preguntó Y después te inspiró, soy enemigo del amor Enemigo del amor Enemigo del amor Y a pesar que el tiempo pasa y cada día me confundo Cada cual a su camino Yo seguiré sin rumbo porque el hoy es realidad Y lo triste es el ayer Y hoy es solo una amiga quien un día fue mi mujer Es que ya no hay nada que decir, no hay más nada que hablar Porque te di mi corazón y no lo supiste valorar Tú me la entraste a trompar, conmigo te pasaste Pero el tiempo que pasé contigo y no me valoraste Sin amor, sin amor, todo conlleva una traición Y me sobran versos pa' dedicarte esta canción Y hoy te saco de mi corazón y hoy te saco de mi corazón y igual pega candado Y es que el amor en mi vida yo lo tengo condenado Un día pasó y no pasa más Ya nada más será igual Cupido un día me preguntó Enemigo del amor Cheese Enemigo del amor Enemigo del amor Yo, esto es algo de Flow R con Ray Kings No Kings Ghetto Music, Lo sin Rumbo Yo, y aprende de esto, que la historia se marchará Este río I'm up